Muy buenas a todos górdanes, soy TheWildGamer y bienvenidos de vuelta al noticiero de Destiny 2 donde en el vídeo de hoy os traigo 3 nuevos mini trailers de las 3 distintas facciones ya seas de órbita muerta, secta guerra futura o nueva monarquía hay un teaser para motivaros en vuestra lucha y para que aquellos que no se hayan decidido elijan cuáles les molan más también hablaremos sobre una actualización del sniper exótico Uso Negro hablaremos sobre asambleas de facciones permanentes sobre un montón de adelantos en cuanto a cambios, mejoras y demás que están planeando respuestas a preguntas que gran parte de la comunidad se estaba haciendo y sobre el fin de semana para jugar gratis a Destiny 2 en PS4 entre otras cosas pero antes de pasar por las noticias voy a dejaros con los 3 nuevos mini trailers de las facciones disfrutadlos pasando a las noticias con la reciente actualización de este martes no solo solucionaron el problema del ornamento de León Guerrero que fue lo que anunciaron oficialmente también se actualizó la API mostrando un nuevo elemento que mostraba el evento Semana de Armas que ya hablamos de hace tiempo pues ya se ha confirmado también hablamos sobre los 8 nuevos catalizadores exóticos como se obtendrán los 3 exclusivos de incursiones bla bla pero además de todo eso también se actualizó la nueva obra maestra excepcional del francotirador Uso Negro que aún no ha podido obtenerse desde el lanzamiento de la estratega sabemos que está en el juego pero no tenemos ni idea de cómo obtenerla se han probado millones de cosas tanto en los asaltos de terreno extraño de Nocris como en el asalto de voluntad de los 1000 de hecho en otra serie de cosas que han intentado probar por ahí han hecho de todo de hecho en ambos asaltos encontraron algún que otro punto importante y en voluntad de los 1000 en particular siguen investigándose unas plataformas que lograron activar de alguna manera pero como os digo es que hay tanto que investigar y tan poco que se ha descubierto realmente que no hay mucho que se pueda decir de momento salvo porque ahora también se puede ver el catalizador de la obra maestra del exótico Uso Negro que dice enemigos eliminados 1 y eso es todo lo que dice vale han actualizado eso han añadido el objetivo así que puede que pueda conseguirse ya aunque en lo personal creo que igual vamos a tener que esperar al 17 de julio y cuando creo que aún no tenemos permitido obtenerla pues como os digo probablemente en adelante en la actualización del 17 se pueda obtener ya sea en el evento de semana de armas que está relacionado con ocasos y tal o en el evento de solsticio de héroes o lo que sea pero bueno espero que pueda obtenerse ya el 17 de julio y no tener que esperar a los renegados por otra parte si tenéis a un amigo o sabéis de cualquiera que quiera jugar a Destiny 2 y que no lo tenga decirle que este fin de semana del 29 de junio al 1 de julio se podrá jugar gratis a Destiny 2 en PS4 podéis empezar a descargarlo ya y así aprovechar el fin de semana entero ya lo hicieron para Xbox algunos me lo habéis preguntado esto ya lo hicieron para Xbox hace un tiempo y no sé si lo hicieron para PC pero si vuelven a informar de cualquiera de estos eventos pues os mantendré informados así que compartidlo con vuestros amigos de PS4 si aún no han jugado a Destiny y pasando a otra serie de noticias por parte de los managers de la comunidad de Bungie tanto de Twitter, foros y demás esta información por cierto fue recopilada por Shackles Hotgun de Twitter no está afiliada a Bungie pero reúne información relacionada a Destiny y varias fuentes de Twitter como os he comentado en una web llamada destinyroundup.com está en inglés si sabéis inglés si queréis estar al tanto pues es un buen lugar para ponerse al día pasando a las novedades las primeras novedades vienen de Kozmo quien dijo habrá otro estandarte de hierro esta temporada para aquellos que no lo supieran ya lo esperaba realmente pero bueno una confirmación para aquellos que lo han estado preguntando luego por parte de DMG otro manager de la comunidad dijo nos darán más información sobre las previews de los efectos de teletransportación cuando tengan más información no creo que sea de lo más importante pero paraos que os lo preguntaba también hablarán más sobre el evento de solsticio de héroes en las próximas semanas y por cierto se lo comenté la semana pasada también así que debería ser hoy de hecho jueves en plan a las tantas de la mañana en América supongo que tirando a viernes que empiecen a soltar alguna noticia sobre este evento también habrán tres eventos de asamblea de facciones totales vale estamos en el segundo y habrá uno más después de esto pero como veréis ahora más adelante también están pensando en hacerlo permanente también nos dijo que el cambio para permitirnos comprar armadura de estandarte de hierro y asamblea de facciones directamente está planificado para el evento final así que en el último estandarte de hierro y la última asamblea de facciones deberíamos ser capaces de comprar armadura directamente también habrá formas de adquirir los catalizadores de disparo solar lanza gravitatoria y buen negocio si no somos capaces de adquirirlos antes de que termine la temporada 3 habrá más detalles al respecto en adelante este verano y actualmente dicen no hay planes de agregar un cuarto evento de asamblea de facciones y también dijo que el equipo de crisol está al tanto de los comentarios sobre los jugadores que quieren estandarte de hierro para que cuente en cuanto a valor vale sea contada en el estandarte de hierro porque eso es algo que realmente tendría que estar desde el principio también lo veo normal y espero que lo hagan pronto y dijo que habrá más información en las próximas semanas luego Daniel dijo los managers de la comunidad son las mejores personas para responder preguntas porque están mejor equipados para encontrar a las personas con las respuestas así que si tenéis cualquier duda pues a los managers que son DMG Dish y Cosmo y luego aún hay más noticias más recientes que han habido como os digo de Twitter, Reddit y demás de nuevo con Cosmo Cosmo dijo el parche 1.2.3 que llegará el 17 de julio añadirá compras directas de armadura también se ha escuchado la opinión de la comunidad sobre la retroalimentación del tiempo de carga de habilidades y están buscando más comentarios si es que lo tenemos así que probablemente estén tocando eso y balanceando cosillas supongo que para los renegados dudo que hayan que hagan cambios rollo balance y demás el 17 de julio al menos no de este tipo luego están cambiando el sistema de modificadores con la actualización 2.0.0 que llegará con los renegados también han visto muchos comentarios sobre la rutina apresurada de las asambleas de facciones dice sí hemos visto muchos comentarios sobre esto sabemos que disfrutas de que el contenido tenga algo por lo que luchar pero muchos jugadores han afirmado que condensar todo eso en una semana genera mucha ansiedad para intentar terminar a tiempo hemos transmitido esta información al equipo y les haremos saber que los jugadores preferirían que las asambleas de facciones sean permanentes luego dijo también el mismo reddit que hacer las asambleas de facciones más duraderas también es una opción así que puede que hayan asambleas o permanentes o más duraderas al menos en adelante yo también coincido en que no está nada mal las nuevas recompensas y demás que han añadido pero la duración del evento hace que sea todo bueno pues bastante o sea muy poco tiempo para gente que no tiene tanto tiempo y teniendo en cuenta que habrán tres eventos pues probablemente haya gente que no tenga tiempo directamente así que me parece bien eso otra cosa que querría que cambiasen las asambleas es la manera en la que se obtienen los tokens pero me parece que de hecho eso también lo mencionan ahora en adelante también dijo que han enviado comentarios sobre el ajuste de la distribución de fichas de facción lo que se estaba diciendo dice también les he dado esta retroalimentación la comunidad siempre encontrará la forma más eficiente de obtener fichas pero veo la solicitud para que realizar actividades que requieren más tiempo nos recompensen con más fichas de facción para mantener las recompensas por inversión de tiempo más cercanas a través de las distintas actividades me parece bien y eso espero que hagan luego DMG nos dijo en cuanto a las preocupaciones sobre monedas digamos la economía de Destiny ya sea lumen polvo luminoso y ese tipo de cosas se vuelvan inútiles por la expansión como en el rey de los poseídos es decir es una de las preocupaciones que está teniendo la gente dijo nos aseguraremos de dar una advertencia sobre cómo estarán cambiando las monedas y la economía en Destiny 2 cuando lleguen los renegados no creo que nada sea inútil en el sentido de que solo tendrías que descartar un artículo de tu inventario pero el equipo de desarrollo todavía tiene que trabajar en ello una vez sepamos más le enviaremos la información y yo como siempre os mantendré informados luego dijo por último en Destiny 1 preparé una nueva guía de jugadores en nombre del equipo de asistencia al jugador que realizó algunos cambios como este veré si puedo obtener algo similar para los renegados que cubra y haga cambios importantes en los sistemas que has estado usando durante el último año y por último en cuanto a noticias así ya os digo de Reddit Twitter y demás Blame Stosh dijo el siguiente paso para el LFG de la aplicación es el filtrado del idioma y mostrar la etiqueta de batalla completa para escuadras de PC también reconoció que necesitan más formas de expresar que tipo de jugadores eres en la aplicación LFG y bueno para los que la utilicéis pues esa información en fin han habido un montón de noticias esos trailers el hecho de que uso negro pues no sé si puede obtenerse vale pues yo en lo personal espero o sea que se pueda obtener el 17 han añadido el objetivo y eso la verdad o sea me hace pensar que podría obtenerse pero hemos esperado tanto que creo que como no sea una actualización como la del 17 no sé en fin espero no tener que esperar a los renegados y eso es todo vale porque como nos traigan uso negro a los renegados me bueno que más da ya habrán llegado al menos en fin guardianes esas han sido todas las noticias dejadme vuestro comentario abajo en los comentarios y rápidamente os informo a quienes no lo sepáis que estoy sorteando nada más y nada menos que tres códigos de pases de expansión de Destiny 2 que incluyen las primeras expansiones de Malición de Osiris y el Estratega sea para PC Xbox One o PS4 el ganador lo elige los requisitos son seguirme en mis redes sociales y estar suscritos a mi canal de Youtube tenéis links abajo en la descripción si queréis participar y eso es todo el 22 de julio terminará el sorteo elegirá los tres ganadores y ellos elegirán la plataforma para la que quieren el pase de expansión PC Xbox One o PS4 contactaré con ellos y serán anunciados al día siguiente el 23 de julio en Twitter Facebook y mencionados en un vídeo en Youtube y nada más recordad que esta vez son tres pases de expansión para tres ganadores así que hay el triple de oportunidades y si os interesa tenéis links en la descripción y ya nada más guardenes espero que os haya gustado el vídeo que te agradezco un muy buen día suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo adiós